Todavía por lo que se vivió anoche en uno en la cancha de estudiantes. Hola compañera. Buenos días Ferreira, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Y el tema tiene que ver con la convulsión que sufrió en pleno partido Javier Altamirano, el futbolista chileno, 24 años, un pibe, un chico, que llenó de preocupación a todos los que estábamos siguiendo el partido y por supuesto obligó a la suspensión de lo que estaba ocurriendo ahí mismo. Sí, una situación muy angustiante, no solo para los que estaban en el estadio, sino también para los que estábamos observando esos 27 minutos que transcurrieron del partido. También uno como, o una, como mujer de futbolista, en este caso ex futbolista, pensando en su mujer, no embarazada, también estando en la platea allí en uno, pero fue muy buena la decisión de suspender el partido. Era lo que uno creía automáticamente, sí, que lo futbolístico pasaba de un segundo plano, que solamente quedaba centrarse en la salud del futbolista chileno, que después íbamos conociendo algunas cuestiones, que está solo en la Argentina. Y así está la tabla de posiciones, entonces River Plate, que en lo más alto, mismo puntaje que tiene Vélez, el equipo que viene ganando en los últimos minutos, Ferreira, porque así también consiguió los últimos tres puntos. Bueno, la T cordobesa, que ayer empató con Banfield, tiene 19, la misma cantidad de puntos que Barraca Central, en un partido polémico, frente a Huracán. Sí, ya lo vamos a estar repasando. Esto que marcábamos, Argentinos, con sus 18 puntos, si gana el partido ante Central, también se transforma en puntero y bajaría Barracas de los clasificados. El que salió de esa zona es Independiente, por la derrota ante Riestra, también es tema de esta semana, pero como ven, Instituto está en la pelea. Inclusive, si Central es el que le gana a Argentinos, también se mete en la discusión atrapante. El formato invita a que esto sea así en esta zona y en la otra. Pero ahora, y a propósito de River, vamos a viajar. Vamos a viajar y nos vamos ahí también de la Sudamericana y él nos va a traer toda la información. Sí, no sé qué quiere empezar analizando el señor. Él está haciendo las inferiores de River. Poder ampliar él. ¿Cómo no la va a tener él? Siempre tiene todo. Y es el que la brinda. ¿Vamos? Está el hombre. Dale. En el panorama de la zona, estas son las posiciones que encuentran al superlíder. Exactamente, a Godoy Cruz, en lo más alto, con 23 puntos. En segundo lugar está Lanús, con 19, Estudiantes, con 18. Y Newell's, que tiene 11 partidos, con 18 puntos. Exactamente. Recuerden, Godoy Cruz tiene el pendiente con San Lorenzo. Se jugó el miércoles a través de ESPN Premium. Lanús todavía tiene que jugar. Bueno, Estudiantes no sumó puntos por el partido que no terminó anoche con Boca. La misma situación para el Genéice. Racing, con ese empate con gusto a poco, llegó a 15. Da la impresión de que hasta Unión e inclusive San Lorenzo, si le gana el pendiente a Godoy Cruz, podrían prenderse en esa discusión. El límite ahora está en los 18 puntos. Recordemos que ese partido...